Bienvenidos aficionados de El Hexatlón México, antes de comenzar el vídeo no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas de las últimas noticias de tu reality favorito, y no olvides dejarme en los comentarios que te pareció el vídeo. ¿Quién es el eliminado de hoy domingo 5 de marzo? Te adelantamos todas las sorpresas que te esperan en el siguiente episodio del Hexatlón Al-Star. La competencia del Hexatlón Al-Star ha llegado nuevamente al duelo de eliminación, por lo que este próximo domingo 5 de marzo, un nuevo atleta tendrá que despedirse de las playas dominicanas. Como ya es costumbre entre los seguidores de la contienda deportiva, en redes sociales diversas cuentas dedicadas a los spoilers ya han dado a conocer el nombre del siguiente deportista eliminado, así como los detalles de la siguiente emisión del reality. Es por eso que hoy te traemos todos los detalles que no te puedes perder del siguiente capítulo del próximo domingo 5 de marzo, del Hexatlón Al-Star, el cual promete dejar grandes sorpresas para los seguidores del reality. ¿Quién gana la supervivencia hoy 5 de marzo en Hexatlón Al-Star? La información que surgió a raíz de las filtraciones en redes sociales apunta a que la escuadra del equipo azul será la ganadora del duelo de supervivencia de esta siguiente semana. Gracias a esto, un elemento masculino del equipo rojo estará bajo máximo peligro de ser eliminado de la competencia del Hexatlón Al-Star, por lo que las teorías de los fans sobre el siguiente eliminado no se han hecho esperar. Los tres candidatos a dejar el reality show este 5 de marzo serían Lino Muñoz, Kino Martel y Omar Esparza. Es decir, el equipo azul continúa con su gran racha de victorias y le arrebataría un lugar dentro de la eliminación de este domingo para que los rojos Lino y Omar peleen en dos ocasiones por seguir la aventura. No obstante, aunque se dijo que Lino dejaría vacante su lugar, se dice que hoy le ganaría a Omar y este se enfrentaría a Kino en el duelo de vida o muerte, siendo el famoso el cuarto eliminado de Hexatlón México. Por el momento no se tienen más detalles de la eliminación del atleta rojo, pero para miles de seguidores del Hexatlón, esta noticia fue impactante, pues anteriormente el atleta era considerado como uno de los elementos más fuertes de la escuadra escarlata.